20 de diciembre de 1462. La familia real entra en Zaragoza. Fernando permanecerá en la ciudad, mientras los reyes prosiguen su lucha para controlar la sublevación del principal. 21 de septiembre de 1464. En la seo de Zaragoza, Fernando es proclamado heredero de Aragón, Sicilia y las demás soberanías de su padre, incluido el condado de Barcelona. 13 de febrero de 1468. Fallece en Zaragoza la reina Juana Enríquez. 19 de junio de 1468. Fernando es coronado rey de Sicilia en la seo de Zaragoza. 19 de octubre de 1469. Se celebran en Valladolid los desposorios de Fernando e Isabel en una ceremonia privada oficiada por el arzobispo Carrillo.